Cuando el centro sur de Chile ardía en llamas, el fuego avanzaba por todas partes. En Reinaico, Francisca, una niña de 9 años, corre desesperada detrás de su madre para intentar apagar el fuego. Por ningún motivo quería que los incendios alcanzaran su casa. Pero ella fue detrás, detrás, con otro, con un baldecito, con agua, con algo para apagar también. Obviamente como para ayudar, pero obviamente también no se dio cuenta por donde iba caminando. Y por eso cayó a un lugar que prácticamente estaba encendido, encandecido, por debajo, debajo de tierra. Se quemó desde la cintura hacia abajo. Las plantas de sus pies fueron las más afectadas. Obviamente cualquiera podría preguntarse qué hace un niño ahí. Muchos me preguntaron eso. Uno puede controlar a los niños máximo todo lo que pueda, pero aún en esa circunstancia yo entiendo que ellos también sienten esa necesidad de ayudar en caso de peligro. Así que fue algo inevitable. Recibió los primeros auxilios en la posta de Reinaico y de ahí trasladada a la UTI del hospital de Temuco, donde ya lleva 18 días. Llegó con quemaduras profundas, sobre todo predominantemente en sus extremidades inferiores, que abarcaban un 22% de superficie corporal total. Así como otros pacientes que resultaron quemados en los incendios, Francisca recibió trasplantes de membrana amniótica para que pudiera irse cuanto antes a casa. Bueno, esta misma placenta que sale, que es expulsada al momento del parto, nosotros podemos tomar esta unidad y separarle la membrana, esta telita de cebolla que es la membrana amniótica. Donde otorga una cobertura que permite una cicatrización, incluso en algunos casos hasta libre de infecciones y que sea mucho más rápida. Las membranas donadas por madres que tuvieron a sus hijos por cesárea en hospitales públicos, se procesan en el Banco Nacional de Tejidos, que actualmente se encuentra en Caprebena, en Santiago. Se mantienen a muy baja temperatura. 80 grados, dependiendo del tejido, y otros están entre menos 30, menos 20 aproximadamente. Y eso permanece hasta que son utilizados. En este caso, el amnio que se trasladó estaba acá a recuerdo de nosotros en este establecimiento. Las membranas de placenta no solo sirven para recuperar heridas complejas, también se usan para tratar lesiones oculares. En Iquique existe una unidad especial para recuperar toda la piel que se extrae en las operaciones llamadas guatitas de delantal. Igualmente se botaba, ahora nosotros la procesamos y tiene un uso clínico de bastante seguridad y que ha servido para muchas patologías. O sea, en el fondo, para el periodo de urgencia del paciente, es muy importante recubrir esa piel que el paciente perdió con nuestra piel, puesto que eso evita que pierda mucho líquido, que pueda tener infecciones. De 27 personas damnificadas como, catalogadas como grandes quemados, es decir, que tienen una superficie corporal con quemaduras de manera muy importante. Y en eso, este Banco Nacional de Tejido ha sido muy importante. Por eso el llamado es que otros hospitales, las clínicas y las pacientes se sumen a esta iniciativa que busca dar vida. Lo que me explicaba la doctora es que ayuda mucho, todo el proceso es más rápido, así que nosotros esperamos que sea una evolución rápida y bien regenerativa, que no le queden cicatrices. Ayuda mucho eso, me decía la doctora, igual que no quedaban cicatrices. La cicatrización ha tenido una reducción en el tiempo de evolución sin tener un aumento en las infecciones, sin aumento en las complicaciones, con lo que hasta ahora hemos visto que ha sido beneficioso para los pacientes. Habrá que ver la evolución de Francisca, que sucederá más adelante cuando esta niña de 9 años crezca, pero hasta ahora su evolución ha sido muy positiva.